En estos días no hay nada para nadie, han tenido ups and downs, ventajas y desventajas con los testigos. Hoy fue un día extraño porque terminó el testimonio del futbolista, más allá de algunas cosas caricaturescas, los apodos de los personajes del cártel, pues no hubo, no hubo fuegos artificiales, no hubieron fuegos artificiales como en los otros días. ¿Qué esperas de los testigos? ¿Esperas a la Barbie? ¿Esperas a el Rey? ¿A quién esperarías que testifiquen este juicio? Sí, sin duda el Barbie, el Rey Zambada, Alex Cifuentes, el ex mano derecha del Chapo Guzmán. ¿Reyes Arzate tal vez? Pienso que no, el Rey Zambada no, porque él no es un cooperador, supuestamente, según el juez en su caso. Pero vamos a tener más ex testigos contra el Chapo, sin duda. Quizás el Vincent Tío, el hijo de Vicente Zambada, o Miles Zambada también. ¿Cómo has visto a Genaro García Luna? ¿Cómo has visto a Genaro García Luna?